En días pasados, miembros de la Junta de Acción Comunal del Barrio José Antonio Galán Parte Alta, en cabeza de su presidente, llevaron a cabo una reunión donde además estuvieron presentes agentes de la Policía Estación San Gil, con el fin de tratar temas como la seguridad, campañas de salud, jornadas de esparcimiento, además de la claridad que hace su presidente sobre la legalidad de esta Junta, debido a demandas interpuestas por su presunta vinculación a un cargo como empleado público. Hace poquito estuve en la Procuraduría contestando una demanda que me han puesto, porque supuestamente yo era empleado público cuando las cosas no eran así, por esto, por la misma razón, porque yo compré un lote, era por eso, pero entonces yo pedí la certificación de la Procuraduría y la Junta de Acción Comunal no está inhabilitada para nada, puede seguir ejerciendo como presidente de la Junta. Igualmente un tema importante que se trató en esta reunión fue la claridad que hizo el presidente de la Junta respecto a los dineros adquiridos por la asociación de este barrio, después de un fallo proferido por un juez, ante la venta de los predios denominados los embriones. Ese dinero fue una actividad que hicieron, un fallo que hubo con el juez sobre los embriones, entonces el municipio dijo que iban a hacer con los dineros, entonces dijeron démosle a la Junta de Acción Comunal, que eso necesita para sus actividades, para lo que necesiten. Entonces, como yo presidente de Junta y líder, sí, yo le dije, listo, hagámoslo lo bueno, que es para la Junta. Entonces, ellos me dieron un contrato de 9 millones y yo tomé la decisión de comprar el lote para eso. Entonces, ahí están los 9 millones de pesos del lote. La adquisición de este lote para la construcción del Salón Comunal avanza por buen camino. Es por ello que para este 5 de marzo se tiene previsto realizar una actividad con el fin de reunir recursos económicos destinados al pago de las escrituras y otros documentos. Y las quiero compartir con todo el pueblo sangrileño para que nos apoye, a ver si podemos levantar este salón que lo pensamos hacer de tres plantas. Una planta para que hagamos las reuniones para los adultos, la segunda planta para actividades de los niños y la tercera para ver si colocamos esto y dejamos en el transcurso del periodo de los cuatro años el gimnasio para que todas las personas que no pueden ir a un gimnasio puedan venir a disfrutar de un momento de esparcimiento. Tan pronto se tengan los documentos que avalen la propiedad del predio a nombre de la Junta de Acción Comunal, se procederá a realizar otras actividades con el fin de emprender la construcción de este salón comunal que brindará espacio para toda la comunidad del sector.